¡Muchas gracias! En una pareja se caldean los ánimos y es cuando te toca actuar como hembra, linda relación, salvar el amor, si vale la pena, hay que conectarse a otra dimensión de alguna manera. Si por un motivo él y yo discutimos, no le hago escenas, no me tiro al piso ni me echo a llorar como Magdalena. Sirvo una copita, pongo musiquita, mil canciones buenas, me pongo un vestido que sea transparente, sé que a él le llena. Me paso pa'l cuarto, le llamo que venga, para que en silencio la llama se encienda. Y él y yo, cuerpo a cuerpo, resolvemos el problema. ¡Muchas gracias! Si por un motivo él y yo discutimos, no le hago escenas, no me tiro al piso ni me echo a llorar como Magdalena. Sirvo una copita, pongo musiquita, mil canciones buenas, me pongo un vestido que sea transparente, sé que a él le llena. Me paso pa'l cuarto, me paso pa'l cuarto, le llamo que venga, para que en silencio la llama se encienda. Y él y yo, cuerpo a cuerpo, resolvemos el problema. Si por un motivo él y yo discutimos, no le hago escenas, no me tiro al piso ni me echo a llorar como Magdalena. Sirvo una copita, pongo musiquita, mil canciones buenas, me pongo un vestido que sea transparente, sé que a él le llena. Me paso pa'l cuarto, le llamo que venga, para que en silencio la llama se encienda. Y él y yo, cuerpo a cuerpo, resolvemos el problema. ¡Gracias!